Quiero llevarte arriba Mi princesa clandestina En la copa de ese árbol Está mi casa primitiva Despacito por las ramas Y nadie se la estima Por subir primero Así juro el panorama Nada falta en casa Tengo vino o camba Un colchón muy bueno Una radio y fuego Bienvenida a mi bulo Mi reina de gran culo Vos sabés que soy la uno En el ranking de mis sueños Nada más deseo y quiero Que tu cuerpo desnudo Vos y yo aquí juntos Como al principio de los tiempos Mono y mona somos Gozando en el árbol Pasiones salvajes Amor en lo alto Esecuta el santo King Kong Nada falta en casa Tengo vino o camba Un colchón muy bueno Un arraño y fuego Mono y mona somos Gozando en el árbol Pasiones salvajes Amor en lo alto